Una serie basada en hechos reales, Los Trinitarios, compuesta principalmente por dominicanos, fundada en 1989. A continuación estaremos conociendo la vida completa del viejo Richie, integrante de esta gran familia en los años 90. Implantó su respeto y lealtad para defender el honor de los Trinitarios. El viejo Richie nos contará cómo inició en el mundo del narcotráfico y cómo terminó de cálcer en cálcer por su mal comportamiento e intentos de asesinatos. Todo esto narrado en una serie de capítulos tipo entrevista de Bajo Presión TV Show. Se prende, entonces tú ahí prendes. O si quieres, pones un pedacito de papel de sanitario y ese papel prende. Eso se llama el sistema terrorista. También con un lápiz. El lápiz ustedes saben que tienen un carbón en el medio, ¿verdad? Tú coges un lápiz, lo encuerdes y le sacas ese carbón y lo metes en un switch, en un tomacorriente. Mete, parte el lápiz que queden dos pedazos de carbón, vamos a suponer de ese largo. Lo entra en los doñitos del switch, entonces lo junta. Al ver un polo negativo y positivo pegado, eso es lo que entiende, aprendese. Ahí tú prendes tu cigarrillo. Eso lo usamos nosotros en la prisión también. Es decir que a nosotros no nos para nada. Al criminal no nos para nada. Nosotros nos lo ingeniamos para resolver nuestros problemas. Bien. Richi, entrando un poco en lo que es lo trinitario. Yo quiero que usted me explique cómo usted conoció esta familia y cómo se introdujo. Pero antes de, para la persona que quizá no sepa lo que son los trinitarios, ustedes yo quiero que me explique, qué es la familia trinitario, en este caso los carceleros, que más adelante vamos a hablar de los externos, de los de fuera de la cárcel. Pero cómo se fundó esta familia y a raíz de qué viene la fundación, a raíz de cuál necesidad y de qué problema fue que nació esta familia. Bueno, mira que es lo que sucede. Los dominicanos somos personas que no abandonamos nuestros familiares cuando están en una prisión. Es muy difícil. Muchas, muchas nacionalidades abandonan a su gente cuando están en la prisión. O está preso, olvídate que se desenvuelva, que sobreviva. El dominicano no, o principalmente la madre dominicana. Quiere un hijo preso y va al infierno a verlo. Y le lleva lo de él. Así son los dominicanos. Entonces, nosotros los dominicanos, la familia de nosotros, nos mantenía llevando, llevando lo que necesitábamos. Entonces, la población carcelaria, cuando veía al dominicano siempre con un conjunto de ejercicio, unos tenilindos, siempre teníamos comida y esto y lo otro, nos envidiaban. Entonces querían agredirnos. Querían quitarnos lo que teníamos. Querían presionarnos. Y estábamos enfrentando esa situación. Entonces, en el 1993, fue que se tiró el grito de los trinitarios, en donde hubo una pelea grandísima. No me recuerdo exactamente, exactamente en qué prisión fue. Pero ahí fue que arrancó y se extendió Julio. Hay mucha gente que habla, el ideólogo, ideólogo, verdadero, de formal o trinitario, el que tenía esa idea, se llama Claudio Caballito. Imagínate, a tú al que le dicen caballito, es porque es un tolete. Tú al que lo llaman caballito, es porque representa. Claudio era y de la idea de formar los trinitarios. Julio Mariñi la entró en acción. Porque esa era una bomba de tiempo. Caballo era una bomba de tiempo. Entraron en acción. Y cuando explotaron, ya ahí se extendió los trinitarios. En 1993, 93, 94, por ahí. Cuando yo hice la transacción, cuando estaba en Roquezaila, que ya que me sentenciaron, Estelín Segui me consiguió un 6 para 12. 6 años, para 12. Si me porto bien, hago 5 y pico y salgo para la calle. Si me porto mal, llego hasta los 12 o hasta 8. Ok. Cuando hice la transacción, que acepté los 6 para 12, para no irme para juicio, me sentenciaron, bueno, usted va para el estado de Nueva York, para la correcional de Nueva York, 6 para 12, me dispararon. Cuando llego, yo tengo trenza. Relas en ese tiempo. Claro que trenza. Yo tenía que buscar una carta en la corte que dijeran que esa era mi religión. Entonces yo no la busqué. Bajé para Downstate, le dicen Downstate. Ahí es que van juntando todos los presos que van paletados, lo van almacenando ahí y de ahí lo van distribuyendo para distintas prisiones. Pero cuando yo llego a Downstate, yo llego con el récord de que yo soy un... ellos le dicen Trover Maker. Trover Maker es un tipo que pelea. Trover Maker. Yo llego con ese récord. Cuando llego, ya ellos llegan, uno llega con ese récord porque ellos lo mandan. Cuando llegan esos papeles, ellos miran y dicen oye, este otro Trover Maker, este otro Trover Maker, este otro... qué sé yo qué. Ok. Estoy en la fila, cuando llego a Downstate, la primera humillación que uno recibe en Downstate, es que usted le tiene que enseñar su culo a los policías. ¡Ábrite! El culo no es de que te... ¡Ábritelo! Ahí, abre, ¡ábre! Y tú enseñalo. Y hay muchos enfermos que hasta se propasan con uno. Abre. Cuando le enseñé esto, apelar uno a caquito, así, a cuero, a rape. Y yo con una trenza, ya tú sabes, y yo cuando me tocaba en mi turno, digo yo, mierda, me van a tumbar mi trenza. ¿Qué voy a hacer para evitar esto? Entonces, mi subconsciente me dijo, ven acá. Pero los cabellos vuelven a nacer otra vez y te evita este conflicto que tú estás planeando. Porque yo siempre, nunca, nunca actuó impulsivamente. Yo siempre analizo antes de tomar una acción. Siempre lo he hecho. Siempre pienso en las consecuencias. Y pensé en las consecuencias más con ese récord que yo llevaba atrás de evitar ese enfrentamiento. Y fui, me tumbaron, tomé trenza, balbato, encuerzo en pelota. Te meten en una llave fría. Habiendo agua caliente, fría. Que tú le jalo una cadenita y te haces shhh. Te ponen como un champú en el cuerpo entero para matarte cualquier piojo, ladilla, a cualquier infecto o insecto que tú tengas encima. Después que te depuran, que te limpian, entonces te dan ropa nueva. pantalones, camisas, pantaloncillos, media, tenis, gotas, franelas, de todo, y te mandan para una galería que eso le dicen dormitorio. Ahí tú estás esperando hasta que la administración de Downstate elija para qué prisión ellos te van a enviar. como yo tengo un récord feísimo, cuando me vieron a mí, yo me recuerdo que uno que le decían Big Men, un policía, que le decían Big Men, me dijo, uh, trouble making, uh, you trouble making, I like it, I like it, do like you. Yo le dije, why, me dijo, because, because, I was the same way like you are now. Porque él era un delincuente, después fue que él se metió a la policía, entonces él me dijo a mí, estrellos, me lo dijo, a mí me gustan los tipos como tú, que no tienen barrera, que cuando, epa ya, epa ya, entonces Big Men se hizo bien amigo mío, tengo, gracias a Dios que siempre, por eso es que yo siempre creo en Dios, siempre me ha vaciado, siempre me ha vaciado, en todas las situaciones, pan, me manda a uno para que me ayude. Big Men me dijo a mí, oye, a ti te iban a mandar para Arica, Arica, eso es lo más, eso es, el infierno, 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 yo te voy a mandar para el infierno, pero para un infierno, menos infierno, que Clinton con Reciana Facility, dan namora, le dice, cuando me montaron en la guagua, que estamos todos los presos, encadenados en la guagua, ya que me seleccionaron, para irme, para seguir, para la prisión, donde ya yo voy a hacer mi tiempo, me seleccionaron, Clinton dan namora, ok, en mi guagua voy, en mi guagua, y hora y hora, porque es lejísimo eso, de Dante y, para Clinton, son casi, algunas seis horas, cuatro horas, no recuerdo bien, cuando, llego a Clinton, Correctional Facility, cuando llegamos todos los presos, sale un policía, y nos dice, oigan bien lo que le voy a decir, aquí el que se porta bien, está bien con nosotros, el que se porta mal, nosotros lo desbaratamos, y lo armamos, otra vez, ya con eso le digo todo, tú eliges, qué comportamiento, tú vas a tener, ok, cojo esa terapia, me mandan, para la galería, H, para H, no la galería, no, sino para el dormitorio H, porque son diferentes galerías, está la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, no, 2, 3, 4 y 5, me ponen a mí, en la, en la, 3, cuando llego a esa galería, que llego con mi saco, con toda mi pertenencia, lo voy arrastrando, y voy mirando, un medio ambiente, que yo no lo conozco, que me tengo que adaptar, a ver que es lo que hay, investigar, quiénes están ahí, cuando me toca la celda 12, me toca la celda 12, entro a la 12, ahí, eh, coloco todo lo mío, de una vez comienzo, a buscar, de dónde voy a hacer mi cuchillo, de dónde se va el mal de una vez, si, es que tú tienes que hacer tu cuchillo, a toda la prisión, que tú llegas nuevo, o tú vas a salir, así, sin saber, si vas a encontrar, uno de esos, que tú le diste un leñazo, en Roquezaila, y si está ahí, ya posicionado, y tú llegas nuevo, sin de nada, vas a salir, para la yarda, yo no sé cómo le dicen aquí, el patio, donde, le dan recreación a uno, va a salir así, sin nada, y si encuentras uno de esos, que tú explotaste, en Roquezaila, no, tú tienes que salir, con algo, tú tienes que salir, entonces, cuando me fijé, la cama, que me tocó a mí, tenía uno barrote, el, a donde uno pone la almohada, tenía como uno barrote, unas varillas, y me pegué, de una varilla de esa, de una vez, y comencé, y con un espejo, puse un espejo, un espejito, que yo tenía, en la barandilla, que, en lo que yo estaba empujando, iba y miraba el espejito, a ver si venía, si venía el policía, cuando, entonces, volvía, y comenzaba, hasta que despegué esa varilla, pero un varillón, y me la ingenié, y comencé a doblar, y doblar, hasta que la quebré por mitad, y ahí comencé, ahí echaba en el piso, Bambino, me enseñó eso, no que le dicen Bambino, ahí, y ahí, y Julio, caballo, ahí, chan, chan, y amole, y amole, y amole, y amole, no le hice, una punta, 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 para pasar gente, pero, pero explotaba cualquiera, con esa punta que hice, por la mañanita, eh, salen para afuera, a mí no, a mí no, no me lo permiten, porque yo tengo que pasar, un proceso, que le dicen, uno nuevo, uno tiene que ir, a par de días, a oír, las instrucciones, de cómo corre la prisión, de los programas que hay, son como tres o cuatro días, sin tú salir para la yarda, que eso aburre a uno, ok, cuando pase ese proceso, salir para la yarda, cuando salgo, no conozco a nadie, estoy buscando ambiente, cuando salgo, salgo con lo mío, afuera, con mi varilla, observando, eh, Clinton, tiene, una cuestión, que le dicen, corte, cada preso, vamos a suponer, tú eres un preso, y tú quieres una corte, una corte donde tú cocinas, donde tú te sientas, jugar dominos, también tiene, una área de tierra, que tú siembra ahí, tú siembra bichuelas, eh, maíz, lo que tomate, cómodo, estufa, toda la vaina, y pasé por ahí, y uno que le dicen, Coco, me llama y me dice, pero tú no eres dominicano, digo yo, sí, me sale, pero ven para acá, que está el volken dominicano, Coco, que había asesinado a una gente, hasta el perro lo había matado, un asesino, que estaba ahí, me llamó, y me dijo, no eres un mío, venga para acá, ahí, oye, lo que me sale, lo primero que me sale, Carlito Navaja, tío Carlos, en Clinton lo encontramos, ahí fue, yo, yo voy a mentar de Rock Island, de la leña que estaba dando, de Rock Island, pero donde lo encontramos personalmente, fue en Clinton, entonces hicimos un corillo, Carlito, yo, y uno que le decía, Maclovio, estaba, este otro, primo de caballo, el único que se podía llamar caballo, también, era ese, porque era primo de él, y ese era casi peor, que el mismo caballo, él se llamaba, él se llamaba, Emiliano, Marini, caballo se llamaba, Julio, Marini, y para que lo sepan, lo que están hablando, es Julio Marini, que él se llamaba, cuando me encuentro, con, con Emiliano, ahí bueno, ya con penetro, no están formados, los trinitarios todavía, todavía no están formados, no, ok, no están formados, estamos ahí, en la convivencia, y esto y lo otro, pam, 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 y para aquí, sube para allá arriba, para la loma, dale a la pesa, cocinando, bueno, ya estoy, estoy compenetrado, yo hago ejercicio, yo quiero, un área con pesa, cuando subo para arriba, hace ejercicio, hay, un, colombiano, que está durísimo, ya porque tiene tiempo ahí, que está haciendo ejercicio, pero que yo estoy duro también, porque yo, en el transcurso, yo siempre estaba haciendo, pucho, pierna, barra, en la pesa, no se le ingenia, para hacer su ejercicio, para no salirse, del, del pompeo, es decir, que yo estaba duro también, que no era un piscay, que él tenía al frente, bueno, cuando hablo con Emiliano, y le digo, la actitud del muchacho, yo creo que me va a dar un consejo, y me dice, ah no, entrale a puñalar, al que le dicen caballo, también, lo que me dice, entrale a puñalar, ok, hablo con Chacón, y Chacón, me da, un plátano, porque nosotros, para que no sepan, lo que es, cuchillo, ni nada, nosotros le decíamos plátano, me pasa, un plátano, y, y subo para arriba, busca mi hombre, para explotarlo, pero yo no sé qué fue, parece que hablé muy duro, porque hay cortes, al lado de uno, cortes los sitios, donde uno va a reunirse, con su gente, hay cortes, que están cerca de uno, parece que uno oyó, lo que dijo Emiliano, y fue, y le avisó al tipo, y el tipo lo que se mandó, y fue, y se la quió, no salió más, para que no le dé su fuetazo, ya esa corte era mía, porque la abandonó, ya ahí comencé a trabajar, ya tengo mi corte, bueno, en el proceso, esto, todavía no perteneco a los trinitarios, pero si los trinitarios, ya están formados, 93, estamos ahí, y a los dos meses, a los dos meses, a los dos meses, me dice, Maclovio, uno de los más duros, que ha dado la familia, uno de los más duros, que ha dado la familia, Maclovio, me dice, Rical, porque me decían Rical también, me dice, yo quiero que tú te metas, a la familia, nosotros formamos una familia, por favor, métete Rical, yo le dije, yo lo voy a pensar, porque ahora que yo no necesitaba vaqueo, para yo andar en la prisión, yo era el riche inventado, yo no le cogía vuelta, a nadie le cogía vuelta, pero que son mi amigo, son mi amigo, y es mi familia, son mi gente dominicano, subimos para arriba, y me juramentaron, ahí, escribimos, los, los estatutos, de nosotros, le dimos formalidad, a los estatutos, ¿cuáles son esos estatutos? Casi no se pueden divulgar, pero te diré alguno, como no divulgar lo que nosotros conversamos, en nuestra reunión, no aceptamos homosexuales, ningún miembro de los trinitarios, puede tener relaciones íntimas, con los homosexuales, y, en fin, por ahí vamos, pero no quiero dar a la luz, los códigos de nosotros, ¿te entiendes? Bueno, y, ingresé a la familia, ahí fue que nos dimos durísimo, cuando ya, está formado los trinitarios, en la familia, comenzamos a coger control, comenzamos, tú sabes que cuando, se funda una familia, nueva, en una prisión, donde ya hay, familia, que tienen el control, de esa prisión, hay recelo, hay guerra, no quieren desaparecer, como dijo el tío Carlos, la gente, lo oponente de nosotros, número uno, los kines, los latin king, y los, la junta, era la gente, que más chocaban con nosotros, pero principalmente, se dirimían los problemas, y se aplacaban esto y lo otro, porque yo principalmente, era muy intermediario de eso, porque tenía, unos dotes de conversación, y de convencimiento, que llegaban, porque siempre he sido un tipo, que me he preocupado, por la preparación intelectual, aparte de ser una bomba de tiempo, también, me catalogo como, como, dotado, en eso, en, en, como te diría, en conocimiento, desenvolvimiento, de apaciguar la cosa, pero cuando había que aprender, se prendía, se prendía, una cosa Richie, hablando ya, usted está dentro de lo trinitario, de la, sí, ya está dentro de lo trinitario, no, allá es según, según uno, uno vea el desenvolvimiento, de, de lo trinitario, porque entrar a lo trinitario, no era así, nosotros, cuando veíamos un tipo, y lo observábamos, su comportamiento, su forma, nosotros no abríamos puerta, de una vez, no, nosotros le, le dábamos, una o dos semanas, de observación, y aparte de eso, después que se cumplían, la semana, de observación, entonces usted tenía, que llevar sus papeles, para nosotros saber, por qué usted estaba preso, porque nosotros, primeramente, eh, eh, dobla eso ahí, y ya, y agarra la puerta, pues sí, primeramente nosotros, eh, no, no aceptábamos gente así, no, que ya tú eres dominicano, tú eres trinitario, no, eso no era así, eso era un proceso, de observación, y después que nosotros, analizábamos el por qué usted estaba preso, entonces ahora que nosotros, lo juramentábamos, ¿cuáles, cuáles eran esos juramentos, esos distintos juramentos? bueno, los juramentos, leerle los estatutos de nosotros, lo que él tenía que respetar, leerle los estatutos de nosotros, y ya de ahí, se le daba formato, ya pertenecía a la familia, después que nosotros lo depurábamos, entonces, ya la familia, los trinitarios, estábamos fortalecidos, ahí lo que había, era matantanes, ahí en Clinton, gracias a Dios, porque eso era duro, era que todo el mundo era matantán, es decir, eran bombas de tiempo, lo que habíamos, el que dirigía, los Rajunter, era un tolete, allá estaba Diablo también, que le agradezco mucho, que me ayudó una vez, en Sinsin, en Sise Benitri, Diablo, tremenda persona, mi manito, lo quiero, quisiera que te vivo Diablo, quisiera que te vivo, en Sise Benitri, yo estaba en un, ahí era cuando él me habló, que iba a formar, a Loñeta, me planteó eso, y hablamos, y conversamos, y yo le dije, recuérdate que Loñeta, de allá de Puerto Rico, van a investigar esta formación, de Toñeta aquí en Nueva York, y así mi mito fue como le expliqué, no funcionó, Loñeta eran quienes otros, no funcionó, no funcionó, no tenían, la misma, trayectoria, la misma tendencia, el mismo, power, porque, Loñeta de Puerto Rico, eso es serio, eso es serio, mi hermano, eso son gente, como el agua, cristalino y puro, ahí no se juega, en Loñeta, nieta de Puerto Rico, esa gente, tan formado, como nosotros, los trinitarios, eso no, no hay bandirajas, ahí no hay, di que mariconería, ahí no hay nada de eso, eso es ahí, ayudando al preso, nosotros, los dominicanos, ahora los dominicanos, que están cayendo presos, en Puerto Rico, los que lo están vaqueando, son Loñeta, los que lo están vaqueando, cuando caen al sistema carcelario, Loñeta le dicen, ven, porque nosotros, los dominicanos y los boricuas, los boricuas de allá, los nacidos en Puerto Rico, te estoy hablando, valga la redundancia, y la aclaración, siempre nos hemos llevado bien, de tú a tú, siempre nos hemos llevado bien, los coquis, una pregunta Richie, ¿qué tiempo usted duró, todo el tiempo de ahí en adelante, cuando usted entró a la familia de los trinitarios, usted siempre permaneció, o sea, usted permaneció en la familia, todo el tiempo, ¿tiene la justicia? Nunca, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Yo entré, en el, 93, 94, y cuando me fui para la calle, en el 96, salí siendo trinitario, salí siendo trinitario, nunca perdí, nunca perdí, entonces, de ahí, como yo me di, oye, el corillo, el tío Carlos, que le decían, Carlito Navaja, Maclovio, Chacón, el indio, caballito, otro caballito que había, un chorro de asesino, durísimo, gente que no le cogían vuelta a nadie, como hay otras organizaciones, lo que se usa, la organización es contraria, lo que se utiliza es, tirar papelito, a la administración, hablándole de usted, así fue cuando llegó caballo, a Clinton, a caballo no salió a población de una vez, a caballo lo retuvieron, en la galería E, ahí lo tenían ahí almacenado, en lo que investigaban, en lo que, oye, este tipo, este tipo es un tolete, vamos a ver, que es lo que hacen con él, vamos a ver, para donde lo chipiamos, pero fue que cuando Julio llegó, de una vez mandaron, no está diciendo, mire, este es el caballo, pam, 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 yo estaba en el E, yo me recuerdo que me encontré, le di un fuetazo, a, a Isayaco, a un prieto, le di un fuetazo, me enviaron palé, abajo, yo estaba en la primera, Molleto, otro tolete de los trinitarios, estaba en la segunda galería, y Julio, estaba en la tercera, hay un prieto, que me dice que cierre la ventana, porque está haciendo mucho frío, y yo le digo, oye mi hermano, yo no voy a cerrar nada, esa ventana se queda así, y Molleto me boció, yo de arriba, no cierre nada, entonces, ya es un reto, que yo tengo con ese tipo, es reteado que estamos ya, no voy a cerrar esa ventana, y haz lo que tú vas a hacer, entonces cuando vamos a pelear por la mañana, Julio me bocea, porque en un baño que vamos a pelear, no en la galería, porque si peleamos en la galería, nos van a desapartar de una vez, en un baño, tú me das una, y yo te doy otra, cuando voy a pelear, que me dan lo mismo, Julio me boció, diablo, Richi, vete con él, tú me das una, y yo te doy otra, yo le dije, leña, el hombre no entró, se resolvió, porque uno no quiere problemas, tampoco, uno quiere evitar los problemas, tampoco, también, se decidió dejar esa pelea, pero Julio me boció, de allá arriba, vete con él, coño, tú me das una, y yo te doy otra, a ver, que se mande primero, así es, tú me doy una puñalada, y yo te doy otra, porque en un baño, dándonos fuetazo, en un cuartico, dándonos fuetazo, ok, se evitó ese problema, pero que ya, a mí, no me querían, porque éramos demasiado, imagínate, Carlito, Maclovio, yo, un chorro de asesinos, de gente, chacho, me mandaron para Franklin Correctional Facility, me empaquetan, ya soy trinitario, cuando voy en la guagua, llego a Franklin, llego a la galería, por suerte, al dormitorio H otra vez, cuando llego, con todas mis propiedades, veo todos los hispanos afuera, afuera, no lo veo en el cuarto de la televisión, viendo televisión, y le digo yo, a un señor dominicano, que le dicen, Valga, digo, ven acá Valga, y por qué que los dominicanos, no están viendo televisión, me dice, era así va ellos, me dice, cuic, 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 me dicen, es que los prietos, tienen el control aquí, de esto, digo yo, que tienen el control de esto, y nosotros los hispanos, no podemos ver televisión, y me dice, no, entonces le digo yo, a Valga, le digo, usted mete mano, me dice Valga, pues yo, yo, yo era guaidia, yo doy una patada, que eso no tiene madre, y, y, comienzo a hablar con los pocos dominicanos, que hay ahí, le digo, que es leña, pero hay un turco, que yo lo conozco, de otra, de, no sé si es de Rock Island, o del mismo Clinton, que estaba ahí, que está allá, un turco guapísimo, me dice, me llama, y me dice, vamos, ya, vamos a quitarle la televisión a esa gente, el turco, hablo con Valga, y me dice, pensima, hablo con Lugo, de Barahón, un flaquito, me dice, pensima, hablo con, con el príncipe, pensima, bueno, ya, seteamos, yo y el turco, entramos, cuando ellos estaban viendo televisión, entramos, al cuarto de la televisión, me subí en una mesa, y le dije, al jefe de ellos, le dije, oigan bien, lo que vamos a hacer. Te invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, bajo presión TV Show, para que allí puedas interactuar con nosotros, y estés al tanto de cada capítulo, y cada contenido, de este canal.